Sale el moco de contento con su cargamento para la ciudad, ¡ay, para la ciudad! Lleva en su pensamiento todo mundo lleno de felicidad, ¡ay, de felicidad! Piensa en remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, ¡sí! Y alegre, jibarí toda, pensando así, diciendo así, soñando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Lleva en su pensamiento todo mundo lleno de felicidad, ¡ay, inefelicidad! Piensa en remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, ¡sí! Y alegre también su lleno va al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría. Y en esto le sorprende la luz del día, y llegan al mercado de la ciudad. Morinque, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te duermes con mis cantares, déjame que te cante yo también. ¡Gracias!